Si se escucha música mundana en la casa, ¿se pueden abrir puertas para que el diablo entre? Claro. Ok. Anatema. Algo que fue dedicado para alguien. ¿Qué pasaría si el mismo cántico, y perdón que voy a usar a Boris como ejemplo, pero el mismo cántico o el mismo ritmo y todo lo que Boris tocaba con 13 años en un bembé para que bajaran los espíritus lo toca aquí. ¿A quién responde esa música? ¿A quién se le dedicó? Porque el espíritu oye, identifica y acude. El espíritu oye, identifica y acude. El espíritu oye, identifica y acude. El espíritu anda buscando su frecuencia. Existe la frecuencia del espíritu, del espíritu santo. Es cuando usted se conecta y escucha a Dios. Es cuando usted dice, ay, Dios está hablando dentro de mí. Te conectaste a la frecuencia de Dios. Entonces, si usted está conectado a la frecuencia de Dios, Dios anda buscando adoradores. Anda buscando su frecuencia. No todo el que canta, sino su frecuencia. La danza no es mala. La alabanza no es mala. Los gritos no son malos. La música no es mala. Las baterías no son malas. Le dicen tunga-tunga. Las congas no son malas. Malo es. Algunos toques que uno tiene que venir con oído. Mire, a veces el pastor dice, no quiero que lo toquen más. Porque como maestro sale, él dice, no me gustó ese toque. No lo toques. Y tiene un oído que un día estaba escuchando una canción y me dijo, yo la conozco. Y se pasó un vuelo entero. Yo la conozco y yo no sé de dónde. Papi, cuando llegue. Y yo la conozco. El vuelo entero, yo la conozco. Oye, yo no sé, cuando aterrizamos, antes de aterrizar, me dijo, Michael Jackson, tal canción. Nah, sí. Papá, papá, buscó. Aquí está. Macho, no puede ser. Aquí está, mamá. Mírala. Impusimos las dos canciones dentro de la iglesia. Uno tiene que tener oído musical, pero oído espiritual. Porque lo menos que queremos es perder su gloria. Mira, aquí hay un avivamiento tan hermoso en medio de la alabanza. Que cuando yo veo los niños que en otras iglesias usan el celular. En esta danzando. Yo digo, solo tu gloria puede provocar esto. Los viejos que deberían estar sentados danzando. Así como Luis. Yo digo, solo tu gloria, Señor. Cuando veo, ¿qué dice el avivamiento? Los jóvenes y ancianos juntamente se alegrarán en él. Eso es avivamiento. Cuando hay una música que incluye, no una música que excluye. Y no me dejó, no tuve tiempo para abordar el tema, pero solo se lo pincelo. La inteligencia artificial va a traer algo. Y va a ser creación musical. Y quiero decir algo. Ya está. La creación musical de computadora no tiene ministración. Porque no hay un alma detrás de ella. Y dice la Biblia que abrió una estatua que no tendría aliento de vida. Y que se le daría vida, pero no tendría espíritu. Y eso habla de una música que va a nacer sin espíritu, pero agradable al oído. Nosotros en la música tenemos que buscar la frecuencia del espíritu. Que Dios esté en ella. Porque el peligro del día de mañana es que las IA, las inteligencias artificiales, van a producir músicas con letras cristianas. Pero que no van a tener espíritu, porque no fueron inspiradas por Dios, sino que nacieron de inteligencias artificiales. Y hay que ponerle ojo a eso. Porque van a ver artistas que por hacer mercadotecnia, le van a decir a la IA, sácame una canción. Y luego la van a venir a cantar, pero nunca fue inspirada por Dios. Si no fue nacida por una inteligencia artificial, donde no está la frecuencia del espíritu en ella. Y hoy lo digo con temor y con temblor. Porque mañana lo veremos. Gente que cantará cánticos que nunca salieron de la intimidad, ni de la conexión con el espíritu. Y es mala la inteligencia artificial, pastora. No, no es mala. La imagen que yo le puse ahí de fondo me la dio la inteligencia artificial. Para algunas cosas, para crear imágenes que no podemos hacer. Pero hay cosas que no se pueden usar. Y debemos de tener cuidado con eso.